El día de su graduación, Sian quiere confesarse al chico que le gusta, pero se entera de que él tiene planes para estudiar en el extranjero con una de sus compañeras. Su amiga se acerca para regalarle una rosa y desearle suerte en el amor. Sian está bajoneada por lo sucedido y termina borracha. Esto hace que se encuentre con un desconocido y lo confunda con el chico que le gusta, así que le entrega la rosa y la carta que le había escrito. Incluso le confiesa sus sentimientos. Este chico le dice que es la persona equivocada, pero aún así ella insiste y lo besa. Un año después. Sian ahora es una blogger, ella disfruta de un postre por eso quiere conocer al dueño de esta tienda. Sin saberlo el dueño es el mismo chico de hace un año, él la reconoce de inmediato como la mujer que lo besó, pero ella no tiene idea de quién es. Solo está allí para entrevistarlo sobre su última creación, llamada La Dama Bajo la Luna, pero él se niega a responder sus preguntas. Shen Mu recuerda cuando hace un año se quedó con la rosa y leyó la confesión escrita. Después de dejarla, le dio su collar para desearle buena suerte. La primera impresión de Sian hacia él es que es grosero, muy diferente a los postres que hace. Él se sigue negando, así que Sian pide ayuda a la hermana mayor de Shen Mu para arreglar una entrevista con él. Shen Mu finalmente acepta y le cuenta la historia detrás del pastel. Se trata de una chica con una rosa, que estaba triste y fue lo suficientemente valiente como para confesarse. Sian no se da cuenta de que está hablando sobre ella, aunque esta historia le parece conocida. Ella escribe esto en su blog y a sus fans le parece interesante, por lo que quieren saber más. Así que Sian planea ir al lugar donde ocurrió esta confesión para descubrir el resto de la historia. Llegan al lugar exacto en el acantilado donde ella lo besó, y él le entrega una rosa. Así es como finalmente Sian recuerda lo que sucedió ese día y a quién besó. Ahora sabe que ella es la chica de su historia, así que Sian ya no está tan interesada con saber más, y rápidamente huye de él, y se pregunta si él hizo ese postre por ella. Sian está preocupada, así que lo llama y se entera que su auto se descompuso, va a buscarlo y se disculpa por confundirlo con otra persona y por no reconocerlo antes. Luego le pregunta si él le dio el collar, él le dice que sí y que piense en ello como un regalo, y cuando ella se duerme, él voltea para mirarla y la cubre. Al día siguiente ella le pregunta si el pastel lo hizo por ella y él le responde que le dio algo de inspiración. Luego Sian recibe una llamada de su sobrino, al mismo tiempo Chen Mu también es contactado. Los dos se sorprenden al ver que están en el mismo lugar, resulta que ella es la tía y él es el padrino. El niño les dice que sus padres se están divorciando y aún no se define su custodia, por lo que sus padres prefirieron que alguien de confianza lo tenga durante ese tiempo. La madre del niño escogió a su hermana y el padre escogió a Chen Mu, porque es su amigo. Sian intenta persuadir a su sobrino para que vaya con ella a casa, pero él prefiere quedarse con Chen Mu, así que su sobrino le sugiere a Sian que viva con ellos, pero Sian le dice que eso es inapropiado así que solo irá a visitarlo. Chen Mu lo lleva al trabajo, aunque ninguno de sus empleados quiere vigilarlo, en ese tiempo el niño se da cuenta que a su padrino le gusta su tía. Rui Rui se resfría después de jugar en el agua y es llevado al hospital. La enfermera los regaña porque cree que ellos son los padres y les dice que los padres jóvenes consideran a los niños como una carga. Cuando Chen Mu escucha esto, tiene recuerdos de su infancia. Sian cree que está así por Rui Rui, así que le dice que no se preocupe. Después de entrar a verlo, Chen Mu le propone que vivan juntos, de esa manera podrán cuidarlo mejor. Ella no cree que sea necesario, pero al escucharlo mencionar que extraña a su madre, cambia de opinión y acepta mudarse. Una vez que llega con su equipaje, Chen Mu carga al niño para despedirse y le pide que escuche a su tía. Rui Rui también abraza a Sian, diciendo que la tía y el padrino están juntos. Sian le aclara que no es así y luego Chen Mu lo baja para irse. Sian se fija lo poco colorido que es el departamento de Chen Mu, así que lo redecoran rápidamente. Él regresa y se sorprende por todas las cosas lindas dentro de su casa, mientras Rui Rui menciona que no encontrará una esposa como ella. Sian prueba el nuevo postre de Chen Mu, él escucha atentamente, luego le sugiere qué nombre le pondría a este nuevo postre. En su habitación, Sian encuentra la rosa y se pregunta si le gusta a Chen Mu. Luego le dan un baño a Rui Rui, Chen Mu y Rui Rui continúan jugando en el agua. Sian saca a Rui Rui y le dice a Chen Mu que limpie el baño. Rui Rui sugiere que lo supervisen por lo que se quedan y lo observan, mientras Chen Mu se levanta la camisa diciendo que querían verlo. Sian se da la vuelta y dice que querían verlo limpiar el baño. Más tarde recuerda esta escena y termina fantaseando con él. Ella tiene una sonrisa en su rostro pero rápidamente se da cuenta. Al día siguiente ella le entrega un documento para que firmen un acuerdo de convivencia. Él está de acuerdo pero quiere que antes de salir, Sian se lo diga. La hermana de Chen Mu la visita porque quiere saber lo que piensa de su hermano. Sian aclara que él solo la quiere para ayudar a cuidar a su sobrino, pero su hermana sabe que Chen Mu está usando al niño para estar cerca a ella. Así que le pide a Rui Rui que deje que Chen Mu se convierta en su tío político. Va hacia Sian y le dice que ella y su padrino deberían casarse. Sian recibe una llamada de Chen Mu para pedirle que lleve su cuaderno de apuntes, así que ella lo deja en la tienda. Sian y Rui Rui están jugando y Chen Mu sonríe mientras los ve. Rui Rui se las arregla para empujarlos. Los dos terminan juntos y continúan mirándose hasta que deciden alejarse. Al día siguiente Chen Mu lanza un nuevo postre y la nueva tienda también lanza un producto igual, por lo que su asistente culpa hacían de divulgar la información ya que ella tuvo acceso al cuaderno. Ella se va enojada porque cree que Chen Mu sospecha de ella. Así que Rui Rui le da algunos consejos, mientras le dice que un hombre debe ser lo suficientemente valiente como para admitir que se equivocó. Después de un poco de empujón de Rui Rui, Chen Mu le dice que quiere disculparse pero Sian prefiere irse. Ella va a su apartamento y toma medicamentos para la fiebre. Al no poder contactarla, Chen Mu va a la casa de Sian y la encuentra enferma. Se queda para cuidarla pero ella despierta pensando que es un sueño. Comienza a jugar con su cara hasta que se da cuenta de que realmente está allí. Chen Mu limpia su apartamento y le deja una nota encima de su caja de medicinas. Al día siguiente Mu Sou aparece en la nueva tienda junto a su hermana. Él es el chico al que Sian quería confesarse. Sian va a ver el nuevo local pero es vista por dos empleados de Chen Mu y le avisan que la vieron. Ella está viendo los nuevos postres y sin esperarlo se encuentra con Mu Sou. Allí se entera de que no está con la chica con quien viajaría al extranjero. Él le dice que no habla mucho con ella. Sian lo felicita por convertirse en el gerente de esa nueva tienda. Él está contento de haberse encontrado con ella y le dice que deberían pasar más tiempo juntos. Afuera la hermana de Mu Sou tropieza con Chen Mu. Él le dice que puede ir a su tienda para obtener una compensación pero ella se impresiona al verlo y lo único que quiere es su número de contacto. Chen Mu se sienta a su lado y para completar esta situación incómoda Sian Lan se sienta junto a su hermano. Sian le presenta a Mu Sou como su presidente de clase. Sian se levanta poniendo una excusa y Chen Mu aprovecha para decir que tiene prisa para alimentar a Rui Rui con la intención de que piensen que es su hijo. Sian Lan está sorprendida y le pregunta si está casado. Él toma el bolso de Sian y le sonríe incluso cuando ella lo niega. Sian se encuentra con Rui Rui. El emocionado va a saludarla pero Sian le dice que no puede regresar porque está demasiado ocupada. Chen Mu la ve alejarse aunque Rui Rui no está dispuesto a dejar esta oportunidad y lo empuja hacia ella mientras dice en voz alta que su padrino tiene algo que decir. Ella se detiene y lo mira pero Chen Mu solo le dice que tenga cuidado. Chen Mu está buscando cómo arreglar las cosas con Sian así que a través de una red social pregunta cómo apaciguar a una chica enojada. Sian le dice que use su corazón. Él le pregunta qué quiere decir con eso. Sian dice que para reparar su relación necesitan hacer algo que sea significativo. Chen Mu le envía a Sian un video de Rui Rui dormido hablando de extrañarla. Sian va a verlos. Rui Rui le pide que regrese porque la extrañan tanto que morirán de insomnio. Ella lo abraza y dice que también lo extraña así que volverá a casa y Sian le pide que se tomen una foto juntos. Chen Mu está en una llamada con el papá de Rui Rui. Mira las fotos que acaba de recibir y dice que los tres parecen una familia. Le pregunta si le gusta la tía de Rui Rui. Chen Mu rápidamente dice que necesita irse y luego cuelga. Chen Mu se queda dormido y deja la luz encendida pero Sian entra para apagarla. Tiene una pesadilla donde su padre le ruega a su mamá que no lo abandone. Sian le pregunta si está bien. Él le dice que no apague las luces cuando esté durmiendo. A la mañana siguiente Sian le dice que planea salir. Él le pregunta a dónde llevará a Rui Rui. Ella no quiere decirle pero Rui Rui dice que a la tienda de postres. Ella finalmente dice que va a la tienda de Musou. Mientras Sian Lan quiere saber si él y Sian están en una relación pero Chen Mu le dice que no es asunto suyo. Musou prepara un picnic para que Rui Rui pueda jugar. Sian dice que está allí para saber sobre el plagio del nuevo postre de Chen Mu. Entonces Musou le pregunta si están juntos. Ella dice que no y que solo están criando a Rui Rui porque su hermana tiene problemas matrimoniales. Musou le pregunta si está segura de que nadie más aparte de ella y Chen Mu ha visto el cuaderno. Sian recuerda que le entregó el cuaderno a uno de los trabajadores de Chen Mu. Justo en ese momento Rui Rui tiene un accidente. Chen Mu va de inmediato y aleja a Musou. Él se disculpa con Sian por no cuidarlo bien pero ella le dice que no es su culpa. Chen Mu hace que Sian se siente a su lado. Se acerca para ponerle el cinturón de seguridad mientras mira fijamente a Musou. Está molesto por no haber cumplido con el acuerdo de convivencia y haber tenido una cita con Musou. Su amigo le pregunta si se han besado. Chen Mu recuerda cuando ella lo besó en su primer encuentro por lo que su amigo se sorprende. Sian está viendo televisión cuando Chen Mu entra y casi tropieza. Ella le pregunta si está borracho. Ella mira y luego se inclina para besarla. Sian se queda paralizada hasta que también le devuelve el beso pero son interrumpidos por los gritos de Rui Rui. En la mañana Chen Mu menciona que estaba borracho pero Sian cambia de tema y luego va a su habitación. Chen Mu va a casa de su hermana para quedarse a dormir y le cuenta que anoche se emborrachó y besó a Sian. Su hermana solo se ríe y le pregunta si se lo ha confesado pero él le dice que no. Entonces su hermana lo llama tonto y le dice que una relación comienza con una confesión formal al menos que esté jugando con ella. Chen Mu le muestra a su amigo la cuenta que creó con un nombre falso. Sian le envía un mensaje que sin saber es Chen Mu le pregunta sobre un problema que significa si un chico borracho besa a una chica pero luego la ignora. Chen Mu responde que le debe gustar la chica. Ella responde que no hay manera porque no hay nada que indique eso. Sian dice que si le gusta la chica al menos tendría que sonreírle. Chen Mu se pregunta si realmente nunca le sonríe entonces comienza a practicar su sonrisa. Ella le dice que no tiene que hacerlo si no sabe mientras Rui Rui le dice que parece un muñeco. Sian le envía un mensaje a su amigo virtual para preguntarle qué significa cuando un chico le sonríe sin razón. En cuestión de segundos escucha un sonido de notificación del teléfono de Chen Mu. Ella descubre que todo este tiempo estuvo hablando con él y piensa en sus sonrisas y sus mensajes. Está procesando el hecho de que Chen Mu posiblemente tiene sentimientos por ella. El trabajador de Chen Mu admite que fue su novia quien usó la receta secreta. Ella vendió la receta por dinero. Chen Mu le pide que no se culpe pero necesita disculparse personalmente con Sian. Rui Rui se da cuenta de la mirada que Sian tiene hacia su padrino. Ella le pregunta si es tan obvio. Rui Rui le dice que sí pero no se lo dirá. Sian se cambia de ropa y al notar a Chen Mu con su ropa se acerca para quitárselo pero al no ponerse de acuerdo Chen Mu cae en el sofá y Sian sobre él. En ese momento entra la hermana y amigo de Chen Mu y cubren los ojos de Rui Rui. Los dos se separan rápidamente. Sian corre a su habitación mientras Chen Mu cambia el código de acceso de la puerta de entrada. Luego el trabajador de Chen Mu se disculpa con ella por haberla culpado acerca del plagio de postre. Los trabajadores de Chen Mu tratan de espiarlos mientras le preguntan a Rui Rui cuál es la relación entre su tía y su padrino así que Rui Rui responde que son una familia. A pesar de que la tienda está cerrada aparece Sian Lan para preguntar a Chen Mu si será su novio pero él la ignora. Sian va a una reunión con sus compañeros de clase. Ella no quiere beber pero cuando Mu So se ofrece hacerlo ella decide beber. Sian revisa su teléfono esperando alguna llamada de Chen Mu mientras él también revisa su teléfono pero duda en preguntarle dónde está. Sian está totalmente borracha. Mu So decide confesarse. Le dice que perdió la oportunidad hace un año y realmente lo lamenta. Había decidido estudiar en el extranjero y no quería detenerla así que espera que ella pueda darle la oportunidad de expresarse. Él le pregunta si todavía le gusta. Ella dice que sí pero se da cuenta que está dirigido para Chen Mu. Su teléfono suena y él mira que es Chen Mu así que le envía la dirección. Chen Mu le reclama a Mu So por dejarla beber tanto. Luego la lleva en su espalda y Sian le dice que ya descubrió lo que él siente por ella. Además le contará un secreto. Menciona que lo descubrió porque él es su amigo virtual con quien se estuvo escribiendo. Luego le pregunta si le gusta. Él no responde y trata de despertarla. Después de levantarse Sian se pregunta cómo llegó a casa y recibe un mensaje de su amigo virtual. Ella no sabe qué versión le gusta a Chen Mu de ella así que practica diferentes personalidades pero se avergüenza al notar que fue vista por Chen Mu y Rui Rui. Los tres salen y una chica se acerca a Chen Mu le pide su información de su red social pero Rui Rui lo llama papá y le dice que mamá ha vuelto, es decir Sian. Ella coloca una cinta en su muñeca y dice que es demasiado peligroso para personas como el estar solo. Luego recibe una notificación de su hermana donde le dice que Rui Rui tiene que regresar dentro de una semana. Chen Chiu le pregunta a Sian si ha tenido algún progreso con su hermano. Sian dice que siguen igual. Ella sabe que su hermano es inexpresivo pero está segura de que él la trata de manera diferente. Se supone que Chen Mu está atento a su cuaderno pero en lugar de eso la está mirando. Sian recuerda cuando estaban en la cocina y él limpió sus labios. Ella pensaba que la iba a besar. La hermana de Chen Mu lo contacta y le pregunta por qué aún no le ha confesado su amor. Le da una vela perfumada. Chen Mu está confundido pero le dice que cuando una pareja vea una película juntos por la noche y hay una vela perfumada, todo irá bien. De vuelta a casa Chen Mu enciende varias velas y Sian sale a ver qué está pasando. Le pregunta si le gustaría ver una película. Ella se sienta a su lado mientras se pregunta por qué ha encendido tantas velas y si está planeando confesarse a ella. Sian se imagina que están viendo una película de miedo entonces piensa que uno romántico también funcionaría. Pero a Chen Mu se le ocurre poner una película sobre leones. Ella pregunta si realmente están sentados solo para observar animales. Oyen a Rui Rui gritando. Ambos corren a su habitación y Rui Rui dice que tuvo un sueño de que se iba a casa. Él llora y dice que sus padres piensan que es una carga. Chen Mu vuelve a tener un ataque de pánico y al regresar a la habitación Sian le cuenta que Rui Rui regresará el fin de semana porque sus padres se han reconciliado. Rui Rui dice que se irá pronto pero está preocupado por Chen Mu. Luego le pregunta a su padrino si planea morir solo ya que es bastante aburrido, mientras le dice que no puede recuperar a su tía de esa manera. Chen Mu pregunta qué debe hacer, Rui Rui se ofrece ayudarlo, va a despertarla para decirle que se una a ellos para el desayuno, luego menciona que su padrino está muy solo y quiere que ella sea su novia. Continúa diciendo que le va a pedir que salga con él, así que Sian cree que por fin va a confesarse. Chen Mu la lleva al campo y se ofrece enseñarle lo que él hace. Los dos están bastante cerca mientras él le muestra cómo colocar sus brazos en el arco. Luego la lleva a un ring de boxeo y después cenan pero cuando va a decir algo, la luz se apaga. Chen Mu intenta buscar luz en su teléfono. Sian enciende la linterna y le pregunta si tiene miedo a la oscuridad. Además le pregunta si tiene algo más que decir. Chen Mu lo único que dice es que está muy feliz de estar con ella. Luego ella voltea y los dos están a punto de besarse pero ambos se separan rápidamente. Rui Rui le pregunta a Chen Mu cómo fue su cita ayer, él simplemente se queda sin palabras. Rui Rui dice que se irá pronto y todavía no lo ha resuelto. Así que corre a la habitación de Sian pero esta vez Chen Mu le dice que no moleste a su tía. Al día siguiente, Rui Rui le ofrece una barra de helado para que su tía le dé un mordisco, pero él la retira en el último segundo, lo que hace que Sian roce sus labios sobre la mejilla de Chen Mu. Los dos se miran pero ella se aleja, Chen Mu toma la barra de helado y le da un mordisco. Mientras juegan Rui Rui le pide a una pareja que les tome una fotografía y al momento de tomar la foto, Rui Rui los acerca y luego coloca sus manos juntas. Ambos apartan la mirada pero están felices ya que ahora están tomados de la mano. Es el día en que Rui Rui se va de casa, Sian toma la decisión de mudarse porque no tiene razón para quedarse. Chen Mu le cuenta a su amigo que Sian se va a mudar, su amigo le pregunta si no trató de detenerla y que ya debería confesarle lo que siente. La hermana de Sian habla con ella y le dice que si realmente le gusta Chen Mu no lo deje ir, así que le sugiere que ponga algo de distancia entre ellos y si él se preocupa por ella entonces la buscará. Pero a la mañana siguiente ella encuentra una nota de él donde le dice que tuvo que salir. Sian está molesta porque se supone que ella tenía que irse primero, lee el cuaderno de Chen Mu y nota que cada postre tiene una historia y sus emociones están escondidas allí, ve el nuevo postre llamado confesión y se pregunta sobre su significado. Ella le pregunta a la hermana de Chen Mu si realmente cree que le gusta, ella dice que por supuesto nunca lo ha visto tratar a nadie así, pero Sian no está segura porque hasta ahora no se lo dice. Sian decide volver al lugar donde conoció a Chen Mu y termina encontrándose con Mu Zhou. Antes de eso le envió un mensaje a Chen Mu para avisarle que se iba y no estaba segura de cuando volvería, pero la única respuesta de Chen Mu fue escribir, está bien. Así que Sian le dice a la hermana de Chen Mu que ha decidido mudarse, cuando ella lee esto corre a buscarla porque quiere contarle todo sobre su hermano. Sian se entera de que Chen Mu fue diagnosticado con depresión y trastorno de pánico y la razón por la que aún no se lo ha confesado, es porque él siente que es una carga para la persona que quiere. Así que le pide que lo entienda y no renuncie a él, porque desde que la conoció, él volvió a sonreír. Chen Mu va a visitar a su maestro y menciona que cuando está con Sian se siente feliz. Él responde que cuando se ama a alguien solo se quiere lo mejor para esa persona, pero no es amor cuando él está decidiendo por ella, entonces como podría saber lo que ella siente, Chen Mu entra en razón y va a buscarla. Sian mira el collar de Chen Mu y piensa en las veces que lo ha visto luchar por un ataque de pánico. Luego se vuelve a encontrar con Mu Zhou y él menciona cuando estuvieron en ese lugar hace un año, ella le cuenta que en realidad ese día le confesó sus sentimientos. Mu Zhou está confundido, Sian continúa diciendo que en ese momento preparó una carta de amor para confesarse con él, pero escuchó que se iría al extranjero, así que con la ayuda del alcohol decidió hacerlo y desde ese día le puso fin a su amor de cuatro años. Mu Zhou le pregunta entonces por qué no escuchó su confesión, Sian responde que confundió a otra persona con él, en ese momento no imaginaba que ese chico se convertiría en alguien muy importante para ella. Mu Zhou le pregunta si esa persona es Chen Mu y si le gusta, Sian lo confirma, mientras menciona que no sabe cuándo se enamoró de él. Antes de irse Sian le menciona a Mu Zhou que solía gustarle mucho, pero ahora deberían dejar el pasado y mirar hacia adelante. Él le agradece por decirle esto y lamenta haberla perdido, pero espera que ella pueda tener una vida aún mejor y Sian desea lo mismo para él. Shen Mu le pide a su médico que reduzca la dosis de su medicamento, el doctor le pregunta si ha tenido alguna recaída, Shen Mu responde que este año ha sido menos frecuente. El doctor le advierte que tenga cuidado y controle sus emociones porque si vuelve a recaer, su condición podría empeorar. Luego llama a su hermana y le dice que ha decidido llevar una vida normal. Su hermana está contenta por escucharlo animado y le pide que lo repita. Él lo repite en voz alta, mientras dice que no tiene ninguna razón para no creer en sí mismo. Llega a casa pero no hay nadie. Después de recibir una llamada de Sian va a su encuentro, Sian lo ve y corre hacia él. Shen Mu por fin se atreve a confesarle lo que siente y le dice que creó su nuevo postre como manera de confesión. Sian lo besa y le dice que conoce su situación y lo apoyará. Llegan a casa y se sientan juntos en el sofá. Están a punto de besarse pero él le pregunta si están yendo demasiado rápido. Aún así la vuelve a besar. Ambos se presentan tomados de la mano. Todos se sorprenden al verlos mientras se preguntan en qué momento su jefe pasó de ser un hombre frío a alguien cariñoso. A la mañana siguiente, Sian responde la llamada de su madre y en un tono angustiado le dice a Shen Mu que sus padres llegaron para visitarla, pero ellos no saben que es una bloguera. Si se enteran de que no trabaja como contadora, la obligarán a irse a casa con ellos. Los padres de Sian le preguntan a Shen Mu si es amigo de So Min, él dice que además fueron compañeros de clase. Sian agrega que él no es solo eso, sino que también es su novio. Sus padres y Shen Mu están sorprendidos por sus palabras. Entonces su padre pregunta si los dos, Shen Mu rápidamente dice que duermen en habitaciones separadas. La mamá de Sian le pregunta qué hacen sus padres y él responde que fallecieron cuando él era un niño por eso su hermana lo crió. Sian deja a sus padres en casa. En ese tiempo su mamá ve el medicamento de Shen Mu que luego descubre que es para la depresión. Sian le pide ayuda a Shen Yu para que aparente tener un trabajo en su empresa. Ella le dice que tenga una conversación adecuada porque no es bueno que le mienta a sus padres, así que se ofrece invitarlos a cenar. La cena familiar parece ir bien, hasta que la mamá de Sian pregunta si Shen Mu tiene depresión. Shen Yu está sorprendida y no está muy seguro de cómo responder, pero lo confirma. La mamá de Sian le dice que no se preocupe y entiende su situación. El amigo de Shen Mu lo golpea porque lo culpa de que su hermana no acepte tener una relación con él. Le recuerda cuando Shen Mu le hizo prometer a su hermana de que permanecería soltera para quedarse a su lado. Shen Mu va a ver a su hermana y le dice que olvide la promesa pasada y que si le gusta a alguien, debería darse una oportunidad. Regresa a casa y Sian le pregunta cómo se lastimó. Él solo sostiene su mano y la abraza. Le pregunta si puede quedarse con él esta noche. A la mañana siguiente sus padres se dan cuenta de que Sian y Shen Mu durmieron en la misma habitación, pero ella aclara que no hicieron nada. Su amigo recuerda lo que pasó y se disculpa con él. Shen Mu se ríe y pregunta si sabe lo fuerte que lo golpeó ayer. Su amigo también se ríe, pero Shen Mu le dice que está siendo serio y le pregunta cuando le propondrá matrimonio a su hermana. Sian ve a sus padres y se pregunta en qué momento envejecieron, mientras menciona que ya no les quiere seguir mintiendo, así que Shen Mu le muestra su apoyo. Sian está nerviosa y su padre le pregunta qué pasa. Sian les confiesa la verdad. Su papá le grita y entre lágrimas Sian dice que lo siente pero sus padres mencionan que ya lo sabían y que sólo estaban bromeando. Ahora aceptan su decisión gracias a que Shen Mu habló con él antes y lo hizo entrar en razón. Su padre se dio cuenta lo egoísta que fue y sólo quiere lo mejor para ella. Shen Mu se conmueve ante esto y durante la cena la mamá de Sian le dice a Shen Mu que no sabía lo que le gustaba, así que le prepararon varios platos. Shen Mu le dice que no se preocupe y sólo cocine lo que le gusta a Sian. La mamá de Sian le dice que de ahora en adelante él también es importante para ella. Luego su papá les dice que es momento de que vuelvan a casa. Sian triste les dice que irá a visitarlos. Ahora Shen Mu está trabajando en un nuevo postre para Sian y sus padres ya que es la primera vez que siente el calor de un hogar. Está durante clases pero recibe un mensaje de Sian. Los chicos hablan de que se relaja en el trabajo y que ya no es un robot sin emociones. En casa Sian le da a Shen Mu una rosa blanca y le dice que esa rosa les pertenece a los dos. Shen Mu menciona que la última vez que le dio una rosa vino con una carta. Luego comienza a recitarlo pero ella pone sus manos para que se detenga. Ella le dice que le escribirá una. Él quiere esta carta así que le da papel y bolígrafo. Sian escribe en varios papeles. Ella se queja de haber escrito tantas cartas de amor pero él no está satisfecho. Luego menciona a Mu Zhou para ponerlo celoso. Baibin le cuenta a Shen Mu sobre un blogger con millones de seguidores que lo está difamando. Los chicos están viendo una transmisión en vivo donde un hombre dice que la hermana de Shen Mu es la verdadera jefa de su tienda. Sian pregunta sobre los rumores que se está difundiendo. Shen Mu le cuenta que al principio abrió la tienda con el dinero de su hermana pero después de ganar lo suficiente se lo devolvió. Mientras Sian le ofrece un bocado de pastel y él se inclina para besar la crema que está cerca a sus labios. Esta persona dice que ha escuchado un secreto más grande. Que la novia que Shen Mu consiguió fue gracias a su hermana ya que ella planeó esa relación falsa. Y comparte publicaciones sobre cómo la madre de Shen Mu era una psicópata por lo que lo heredó de ella. Un grupo de personas aparecen en su tienda y Shen Mu escucha hablar de que todos saben sobre su enfermedad y lo culpen de ser el causante de la muerte de sus padres. Empieza a tener ataques de pánico y sale corriendo. Shen Yu está preocupada por su hermano así que contacta a Sian aunque ella tampoco sabe dónde está pero promete traerlo de vuelta. Sian va a la ciudad costera para buscar a Shen Mu mientras recuerda cuando la vez que lo conoció estaba al borde del acantilado. Shen Mu recuerda la noche en que vio a su madre suicidarse. Después su hermana le dio un collar. El mismo que él le dio a Sian. Esto significaba de que su hermana siempre estaría con él. Sian finalmente encuentra a Shen Mu y lo llama repetidamente pero él no quiere darse la vuelta. Entonces le dice que ya no está solo. La tiene a ella, a su hermana, a su amigo y a todos en la tienda de postres. Shen Mu llega junto a Sian y los dejan hablar a los dos. Shen Mu se sienta junto a su hermana y se disculpa por desaparecer. Su hermana le pregunta si hace un año quería acabar con su vida y aunque no lo diga ella lo presentía, por eso ese día lo estuvo llamando. Él rompe el contacto visual con ella y mira hacia otro lado. Su hermana no lo preguntó en su momento porque después de regresar lo vio totalmente diferente. Shen Yu toma su mano y le dice que nunca ha pensado en él como una carga y es la mayor bendición de su vida. Shen Yu y Hin Yang se reúnen con la persona que difamó a Shen Mu. Él pregunta por qué le pidieron reunirse. Hin Yang la culpa de que la tienda de Shen Mu esté cerrada. Le enseña un video de su hija en el hospital porque fue ella quien lo contactó. Decidieron pagar el tratamiento de su hija. Yang Wan dice que después de lo que les ha hecho porque la ayudarían, Shen Yu responde que les ha hecho daño pero su hija no tiene la culpa. Así que le pide que se disculpe públicamente con su hermano. Shen Yang sabe que hay alguien más detrás de él. Él lo admite y confiesa que esa persona es Men Lin, el esnovio de Shen Yu. Shen Mu y su hermana acuerdan reunirse con Men Lin. Ella habla a solas con su esnovio y lo saluda con una bofetada. Le dice que pudo haber ido contra ella pero no debió involucrar a su hermano. Él dice que Shen Mu es una carga y si no fuera porque prefirió cuidarlo, ella nunca habría roto con él. Luego Tian Wan emite una disculpa pública a Shen Mu y anuncia que se retirará y cerrará su cuenta. En su habitación Shen le cuenta a Shen Mu que sus padres vieron lo que sucedió en Lin y estaban preocupados por él. Le enviaron un vídeo diciéndole que no lo regañara y que tenía que apoyarlo. En el vídeo la mamá de Shen dice que ya conocen su situación y el papá de Shen no se lo preguntó porque quiso que él mismo se lo dijera una vez que estuviera listo y que de ahora en adelante serán su familia. La mamá de Shen dice que no saben lo que pasó entre Shen Mu y su familia pero los considere a ellos como sus padres. Se sonríen el uno al otro y luego terminan besándose. Shen Mu ahora está durmiendo por lo que Sian apaga la luz lo que lo despierta. Ella le toca la mano y le dice que no tenga miedo ya que está allí. Shen Yu comienza a vomitar y le pide a Jin Yang que consiga algo para ella ya que sospecha que podría estar embarazada. Esto es confirmado después de hacerse la prueba. Ella aún no está lista en cambio él está listo para casarse con ella luego saca sus documentos de propiedad, tarjeta bancaria y las llaves de su automóvil. Le dice que eso es todo lo que tiene. Ella se ríe y lo llama lunático. Le dice que primero necesita abrazar a su bebé. Shen Mu está feliz mientras coloca una foto de él, su hermana y sus padres. Luego va a desayunar con Sian y en broma dice que quiere que ella lo alimente. En la tienda los chicos salen corriendo a saludar a Shen Mu y Sian. Luego lo abrazan y le dicen que lo han extrañado. Shen Mu realiza una transmisión en vivo y habla sobre tener una enfermedad psicológica. Sufre de ataques de pánico y debido a eso sufría depresión. Cuando tenía 13 años conoció a su maestro que tenía los mismos síntomas que él. Le presentó a personas como él y le hizo sentir que aparte de ser un paciente podía tener otras habilidades. Organizaron un evento porque su maestro quería ayudar a más pacientes a ayudarse a sí mismos a través de su propio trabajo para permitirles tener alguna conexión con la sociedad y demostrar que son valiosos. Enseñó a muchos pacientes a hornear pan y a venderlo. Hoy él está allí para decirles algo importante. A partir de ahora su tienda reclutará personas que padezcan la misma enfermedad que él. Por otro lado Shen Yu agradece a Jin Yang por su ayuda después de que su exnovio fue despedido de su trabajo. El a cambio le pide que lo ame para siempre y ella le muestra su mano vacía con una única intención. Así que él saca un anillo para dárselo. Shen Mu abre una nueva tienda como parte de su proyecto de sanación. Ahora el negocio ha vuelto a la normalidad y Shen Mu va a una cita con Xi Yang. Afuera Ji Yang, uno de los trabajadores de Shen Mu le pide oficialmente a Xiang Lan que sea su novia. Xi Yang y Shen Mu están pasando el rato junto al mar. Ella nota que es demasiado popular en este momento y le pregunta si debería atacarlo y tenerlo solo para ella. Entonces él en broma le dice cuando planea comenzar. Luego dice que quiere mostrarle una estrella y le entrega bengalas en forma de corazón. Al día siguiente van juntos al acantilado y Chen Mu le propone matrimonio a Xi Yang. Ella acepta casarse con él y luego comparten un beso. Bai Bin les recuerda que cuiden bien a los nuevos empleados, que fueron reclutados, mientras Xiang Lan viene a reclamar a su novio y los chicos los felicitan por su relación. Chen Mu y Xi Yang se unen a ellos. Xi Yang en broma menciona que Chen Mu ya no se ocupa de la tienda. Entonces ¿cómo ganará dinero para mantener a la familia? Su respuesta es preguntarle si ha perdido peso. Ella responde que ha aumentado de peso. Él dice que eso es prueba de que está manteniendo bien a su familia, por lo que ella se ríe ante esto. De repente vuelve a aparecer Rui Rui después de mucho tiempo, diciendo que sus padres pelearon de nuevo ya que son bastante inmaduros, así que ha vuelto para quedarse con ellos. Gracias. 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 Gracias.